Añelo, anhelarte más Que me quede en el camino de la soledad Buscaré enamorarme más Que mi amor no lo limite, mi necesidad Quiero más, en ti más No sé que tengo nunca, nadie la podrá saciar Dame más, en ti más Nací para adelante y contigo caminar Buscaré Mirarte cara a cara y duerme oscura con temblar Buscaré Cada mañana entregarte lo que es hoy más Deseo desearte más De lo profundo de mi alma sal de este cama Quiero estar en intimidad Nada me satisface como escucharte hablar Quiero más, en ti más Mi alma enferma necesita de tu libertad Y de más En ti más Solo te quiero a ti El mundo puede esperar Buscaré Mirarte cara a cara y duerme oscura con temblar Buscaré Buscaré Cada mañana entregarte lo que es hoy más En el mar De tu amor Quiero nadar Por cierto Buscaré Tu corazón Soy tuyo eternamente Con ansias Con ansias te busco Desde que amanece Como quien busco la fuente en el más ardiente desierto A ti me entrego por completo Buscaré Mirarte cara a cara y duerme oscura con temblar Buscaré Cada mañana entregarte lo que es hoy más Buscaré ¡Suscríbete al canal!